¿Por qué es importante hoy este encuentro con los empresarios? Porque la única forma de superar la pobreza es generando crecimiento económico y generando empleo de buena calidad. Esta alianza con el sector público, con el sector privado, o sea el productivo y las universidades es fundamental y va en la puesta en la línea de reactivación económica, de grandes proyectos de región, de temas de educación, innovación, ciencia y tecnología. Esa es la agenda que tenemos nosotros con los empresarios de nuestra ciudad y de nuestra región y que vuelva la confianza, hombre, no más estigmatización a los empresarios, no más estigmatización al sector productivo, todo lo contrario, ahí es que hay que jalonarlo, hay que empujarlo, necesitamos que les vaya bien para que haya empleo de buena calidad. Al cambio de las investigaciones, Daniel Quintero, se conoce el homicidio del esposo de la representante legal de la reforestadora Líbano, pues que tenía el contrato de mantenimiento de los jardines, ¿esto merece ser investigado? Pues muy grave esta situación, en rareza el ambiente, en la medida de que están desesperados pidiendo información de todo lo que nosotros adjuntamos a Fiscalía, a Procuraduría, donde reposan ahí también los informes de los testigos con sus testimonios, o sea que aquí lo que hay que proteger es básicamente los testigos y tener claro que son muchos procesos, uno de los procesos que nosotros también adjuntamos información adicional era este proceso justamente y era uno de los que Fiscalía llevaba más adelantado, pero frente ya a los móviles del crimen tienen que ser las autoridades las que investiguen y en las declaraciones. Sobre esta reunión hablaba el gobernador, también los empresarios, primero se habló de vías y ahora se habla como de vivienda, si el gobierno nacional no quiere ayudar, entonces aquí se unen los diferentes sectores para jalonar ese que es un motor importante. A ver, lo primero es que no entendemos por qué tanto desprecio hacia Antioquia, es que Antioquia es Colombia, ¿qué pretende acaso el gobierno nacional? Dividir las regiones, dividir el país, todos somos Colombia, mire, las vías 4G no son vías de Antioquia, son vías del país que pasan por Antioquia. Es falso cuando afirman que son obras para los ricos, como dicen, generando lucha de clase y demás, es falso cuando dicen que son obras para ir a las fincas de los ricos y que son del poblado a Llano Grande. ¿Por dónde pasa el túnel del tollo o para dónde va? El túnel del tollo es para conectar a Urabá y no sólo para conectar a Medellín con Urabá, es para conectar el país con Urabá, donde vamos a tener un puerto. ¿O qué pasa con las obras de Pacífico? Todas estas obras 4G pasan por comunidades que han sido en muchas ocasiones víctimas de la violencia, de la pobreza, de la exclusión y la única forma de progresar es teniendo infraestructura. Frenar estas obras es un grave atentado no sólo contra Antioquia, sino contra el país, pero esencialmente contra el desarrollo. El llamado al gobierno nacional es que miremos hacia todas las regiones, que miren hacia las regiones con cariño, que lo que tenemos es que trabajar juntos. Mi llamado es de que podemos tener diferencias, seguramente las tenemos con el gobierno nacional por la visión que tiene, nosotros tenemos una diferente, es claro, pero mi invitación es a que trabajemos juntos, a que la inversión llegue. Y lo mismo frente al tema de vivienda, uno va viendo una gran caída de vivienda e interés social. Aquí se le ha planteado a muchos de los empresarios que revisemos también la estructura de costos de los proyectos y que muchas de las empresas que están acá, pudiendo tener una reducción de costo en toda esa cadena, podamos nosotros mejorar justamente y lograr la viabilidad financiera de estos proyectos para seguir adelante, pero aquí vamos a hacer cosas en conjunto con el sector productivo. Gracias.